A partir de mañana, del día viernes, 16, en horario de 10 a 20 horas, hasta el lunes, que es el feriado, que está incluido, así que hasta ese día va a estar la feria nuevamente, la feria de libros usados de la ciudad de Rosario, que nos convoca a los libreros de librerías de usados, de compra-venta, de libros antiguos, descatalogados, y bueno, que desde hace ya varios años venimos realizando esta linda reunión. Bueno, para aquellos que hemos transitado esos pasillos con libros usados, ¿qué sorpresa va a haber este año si han pensado en algo? No, sorpresa, bueno, lo que cada uno va recabando en sus propias librerías, en las lindas ediciones, las cosas que van entrando continuamente, ¿no es cierto? Y que bueno, para la feria tratamos de llevar, digamos, principalmente el tema de novelas, de ficciones, pero de todas las materias, un poquito, un muestrario para tener para todos los gustos. ¿Hay un mercado importante del libro usado en Rosario? Sí, sí, Rosario tiene, bueno, un movimiento cultural importante, y por lo que yo converso con gente que viene del interior o de otras localidades, siempre se sorprenden de que aquí se mantienen, que hay muchas casas de libros usados, y hay una oferta grande editorial en general, ¿no es cierto? Así que, sí, sí, yo creo que Rosario tiene muchas librerías y tiene un movimiento importante de libros. ¿Qué cantidad de librerías van a participar de esta décima catorce edición de la feria? Bueno, no las tengo contadas mentalmente, pero somos 13 puestos, 13 librerías, 13 librerías, estamos este año. Es variable, a veces suma uno, a veces baja algún otro, este año estamos en esa cantidad. Es en el Centro Cultural de Fontana Rosa, ¿en qué horario? Bueno, de 10 de la mañana a 20 horas. Vamos a estar el viernes, sábado, domingo y lunes.